La Semana Santa Ya que estamos en la Semana Santa o Semana Turismo o Semana Cerveza o Semana de Vacaciones yo no sé cómo se le da el nombre ya, porque tiene tantos nombres la Semana de Turismo pero en esencia es la Semana Santa porque tenemos que llamar a la Semana Santa o la Pascua y los judíos tienen la Pascua también ahora justo con los judíos están festejando la Pascua y en la Pascua Judía hay muchas cosas parecidas muchas cosas parecidas muchas pero todas esas esencias que las religiones tienen entre ellas como la islámica que tiene muchísimo también de esto tenemos que ver que las esencias salieron de un solo lugar Cristo fue a Egipto a aprender y también Mahoma fue a aprender a Egipto todos fueron a un lugar a aprender como si fuera la escuela de las grandes religiones y Moisés vino de ahí también Moisés Cristo y Mahoma todos pasaron por Egipto ¿por qué no pensar en las esencias de las religiones? ¿por qué no pensar? si es que la religión cristiana tiene un fundamento maravilloso pero hay esencias que ellos heredaron de otra civilización de otra cultura los cristianos los judíos la heredaron por lógica vivieron casi 600 años en Egipto ¿sabe lo que son 600 años? ¿cuánto tiempo tiene nuestra patria de antigüedad? tiene 200 años y somos uruguayos ya con 200 años con 200 años somos una nación fíjense 500 años los judíos vivieron en Egipto así que una gran emancipación y una gran asimilación a la cultura egipcia lo hicieron los judíos y los judíos influyeron en cristianos ya que Cristo fue un judío ya no hablamos de la circuncisión la circuncisión es egipcia la hicieron los judíos también lo hicieron y Cristo fue circuncidado tenemos que hablar las influencias que hay las influencias ciertas ciertas tribus árabes hasta hoy también se circuncidan y en África hay tribus enteras que hacen la circuncisión quiere decir que de una parte salió todo esto sale todo esto los egipcios los egipcios festejaban el viernes como un día sagrado los judíos también festejan el viernes como el principio del Shabbat y el sábado era para los egipcios también sagrado los judíos quiere decir como nosotros hay judíos en Uruguay que festejan el domingo el judío vive el domingo y no trabaja porque está acostumbrado a las normas que del cristianismo del occidente que los domingos se cierran los negocios el judío también cierra el negocio judío cierra los negocios judíos el domingo lo cierra porque porque se emancipó al domingo los judíos se emanciparon en Egipto también al viernes y al sábado y así lógicamente que los cristianos no tomaron el sábado porque no podían ser la misma tradición que los judíos llamaron el domingo el día de la resurrección de Cristo de cualquier manera las esencias están hay todavía está hoy partes cristianas que son sabáticos existen parte del cristianismo que es sabático mismo también existió también otra parte del cristianismo que también festejaba el sábado tenemos que ver que todo eso es una tradición de donde vino de donde vino la tradición tenemos que pensar en las esencias y yo hablo de las esencias yo soy un gran admirador de Spinoza por su panteísmo que Dios está en todas las partes pero también por sus esencias en sus libros en su obra de esencias que todo ve una esencia en cada cosa hay una esencia y la esencia llega a Dios a través de la esencia y ustedes me preguntan ¿tú crees también así? que a través de la esencia se llega a Dios y a través de la vida que se llega a la esencia de la creación se llega a Dios yo también pienso lo mismo y también dentro de una idea panteísta de amar a todos los que nos rodean toda la creación hay que amarla porque todo fue creado por el mismo creador quiere decir tanto una pulga como un perro tanto un lobo o un tigre o un león todo fue una creación y si todo fue creado lo tenemos que creer porque somos ciudadanos de este mundo y somos habitantes de este planeta y tenemos que amar a todos los que nos rodean y no tenemos que destruir los que nos rodean lo tenemos que amar y si el hombre es el destructor porque es ambicioso por sí y quiere todo para él y hace con sus ambiciones hace crea destrucción eso es otro problema que le falta cultura al hombre le falta más sabiduría le falta formación al hombre porque todavía son herencias del animal que viene de su origen de su esencia de su esencia entonces hablando de las esencias por eso vuelvo a lo que son viernes de bendiciones los viernes era un día de bendiciones en los templos uno iba a buscar la bendición de los viernes es como si no hubiera habido el viernes a la bendición parece que toda la semana era un desastre o le iba a ocurrir cosas negativas en su mentalidad el antiguo egipcio tenía la idea que la bendición lo saneaba de la negatividad y de todos los males que le pueden pasar durante la semana el mismo en el islam sigue los viernes también ahí está la herencia sigue uno se agarra una cosa una agarra otra pero todo todo se dividían las herencias la sucesión de una cultura que se llama Egipto que es decir los árabes con el islam heredaron una parte se llevaron un pedazo los judíos llevaron otro pedazo los cristianos llevaron otro pedazo y no digo los budistas porque estuvieron muy lejos la India estaba muy lejos y el mundo era más chico que ahora o mejor dicho más grande que ahora era muy difícil las distancias no era posible acortarlas hoy todo queda más cerca todo son horas de vuelo horas de vuelo antes no era horas eran meses y meses de caravanas entonces el mundo era mucho más grande y ahora el mundo se achicó y también dentro de una la globalización el mundo es cada vez más pequeño con su informática etc. etc. hoy usted habla acá y lo están escuchando en la China lo están viendo en la China volviendo a las bendiciones ¿qué eran esas bendiciones? y usted cree en las bendiciones maestro me preguntan a mí yo creo en todo lo que sea a favor de la mente a favor del sentimiento a favor de todo porque ella está arraigado en el hombre si usted viaja dice bienvenido acá a Santa Rosa bienvenido a San Ramón bienvenido a Colonia bienvenido es un mensaje una bendición bienvenido en Estados Unidos lo mismo y en todas partes hay un mensaje que lo reciben con la bendición o mejor dicho bienvenido también cuando uno festeja un cumpleaños espera que todo el mundo le desee feliz cumpleaños todo el mundo busca los deseos los buenos deseos en un casamiento se busca los buenos deseos que le desean felicidad que le desean felicidad que le desean felicidad porque esos deseos parece que le hacen bien a la pareja o al que cumple el aniversario o al que festeja algo que se siente bien con el cumplimiento del deseo de felicidad y está de más decir que todos nos gusta que nos desean felicidad y cuando uno no desea nada que está sentado ahí que le habré hecho porque está enojado conmigo que no me dice nada no puede ser estamos esperando desde todos que nos bendigan que nos desean etc. etc. es el hombre su necesidad podemos cambiar al hombre en eso sus necesidades no difícil el hombre necesita creer aunque tantas veces le cuesta creer algo pero igual cree cuantas veces creemos en un hijo o en una hija cuando sabemos que todos nos hablan mal y nosotros seguimos creyendo en eso es que necesitamos tener fe fe en esa hija fe en ese hijo aunque todos nos digan todo lo contrario y nos quieren romper la fe y nosotros seguimos firmes seguimos firmes estamos creyendo porque amamos porque necesitamos tener fe necesitamos tener fe necesitamos creer en algo una vez me viene una persona y me dijo que vengo de un chanta de un curandero chanta pero pero lo aprecio mucho aparte lo aprecio es un buen hombre es un chanta pero lo aprecio mucho después de un año dos años lo veo de vuelta y ¿cómo va? y voy siempre allá y no me dijo que era un chanta es un chanta es mentiroso me engañó tantas veces pero pero tiene su fuerza ¿no? tiene sus cosas es una mano santa pero necesita creer en él necesita él sabe que no vale nada pero necesita creer en él pero no pasa eso en la iglesia no pasa eso en la sinagoga no pasa eso en la nejita o no puede pasar también que tenemos dudas hoy hubo un terremoto justamente hoy un terremoto de México y hoy en la iglesia la iglesia se tamborió uno no puede tener dudas ¿qué pasa? en ninguna parte se mueve tanto el terremoto como acá en la iglesia uno tendrá dudas en este momento no, no tendrá una duda alguna duda no puede venir con Dios pero le puedo asegurar que después del terremoto todos van a volver a la iglesia porque necesitan tener fe van a volver todos van a volver y ustedes creen que después del holocausto que murieron 6 millones de judíos que Dios los abandonó el judío abandonó a Dios no Dios abandonó a los judíos los habrá abandonado pero el judío abandonó a Dios abandonó su fe no sigue firme sigue firme sigue firme lo necesita por eso yo creo que necesitamos nosotros también tener fe porque hace bien porque hace bien hace bien vuelvo a contar una historia que a mí me impactó muchísimo muchísimo una historia de San Pablo con el médico con el médico que tanto yo quería que yo tanto lo amaba un patólogo mafei un hombre que mintió a un enfermo pero le despertó la fe y con esa fe vivió mafei que yo lo que hice muchísimo un hombre que medía un metro con cincuenta y pico de centímetros bajito pesaba cuarenta y cinco o cincuenta kilos la mujer igual los dos yo era medio gordito yo pesaba más que los dos juntos cuando yo estaba en San Pablo no hablamos de peso físico hablamos de almas él era un hombre maravilloso vivía frente a un gran laboratorio enorme no quiero decir el nombre del laboratorio porque no no va por internet pero no se puede hablar de esas cosas pero él dijo acá está mi enemigo el laboratorio con este esto es lo que mata a la gente él era un patólogo un médico un médico de lo mejor le decían el padre de la medicina brasileira el padre de la medicina porque era un hombre era fantástico de lo que sabía y cuando yo caminaba él que me abrió en la santa casa de San Pablo para que yo dé conferencias en un momento caminaba yo con él por las salas para las salas y mirando enfermos y hablándome de este enfermo hablando de este enfermo de repente apareció un enfermo con un pañuelo lleno de sangre corriendo de atrás doctor doctor olia esto olia mi lenzo o mejor dicho mire mi pañuelo oh maravilloso dijo él es sangre y ruin usted está tirando la sangre y ruin usted está sacando la sangre y ruin para afuera y él quedó sorprendido como sangre y ruin seguro tenía un cáncer tomado de dos pulmones tenía una hemorragia fantástica pero él le decía que estaba muy bien muy bueno muy bueno mucha joia esto es fantástico maravilloso sangre y ruin esta y el otro día que pasamos otra vez él vino corriendo contento ya feliz mire sangre y ruin doctor mire cuánta sangre y ruin todo joia alguien decía todo joia maravilloso como vi un brasileiro levantar el pulgar para arriba diciendo todo joia pero era todo joia era todo mal era todo así no era para él así ese hombre que tenía para vivir tres, cuatro días más estaba en la terminal vivió meses y meses y meses y meses y cada vez más fuerte limpia los vidrios de las salas estaba muy bien y paró la sangre también paró todo paró vivió mucho tiempo no me acuerdo cuánto qué le llevó eso la fe la fe y también el optimismo en creer que él va bien la mente humana la mente humana y como era si Maffei lo dijo que era casi el decano de la facultad era como un decano entonces entonces qué más va a tener más opinión que él el patólogo número uno entonces él dijo que está todo bien todo joia era todo joia no se hacían apagando todo joia y eso esa mentira de levantar un enfermo que estaba condenado a morir por una mentira crear una fe crear una esperanza grande eso fue fantástico para mí yo creía que no se puede mentir nunca pero yo vi que a veces hay que mentir al paciente para conformarlo para llevarlo adelante para dar optimismo para luchar con él cuantas veces viene un enfermo o un paciente y me dice que estoy embrujado ella le ocupa la brujería por su fracaso y yo qué hago le digo que no usted no está embrujado es su fracaso usted fracasó usted es un estúpido usted es un idiota usted no sabe hacer negocios agarro la autoestima de él y la hago cero o le apoyo con su brujería que el otro tiene la culpa que alguien le hizo algo y él está feliz porque si él saca esa brujería él va para adelante seguro que sí que tengo que decirle que usted es un ignorante que usted se equivocó en sus negocios le tengo que decir eso lo tengo que destruir hacerlo a él polvo y que no sirve más para nada o le tengo que levantar el ánimo el coraje vamos a luchar contra ese con ese trabajo lo vamos a tirar y usted va a andar adelante así nomás feliz y contento a luchar de vuelta a luchar de nuevo a luchar de nuevo y yo miro la vela perdoname por la mentira estás perdonado esa mentira está bien me dice hasta que seguí llevando a la gente para adelante que es lo más es lo más que puedes hacer porque no otra vez cuando eras un soldado decías esta batalla la vamos a ganar ellos son diez contra uno ellos son diez, nosotros somos uno no importa pero nosotros tenemos algo que ellos no tienen tenemos mucho, mucho coraje y ellos están cansados de caminar hasta acá nosotros estamos frescos les vamos a ganar cada uno con diez le ganamos seguro lógico, con ese entusiasmo de ir a pelear peleamos y ganamos hemos ganado batallas porque el soldado le necesita que le digan que va a ganar oh, diez contra uno no sé cómo vamos a hacer tenemos que salir huyendo y huir no se puede entonces va a ser una masacre y nos van a liquidar no, no nos van a liquidar nosotros podemos enfrentar a esos diez porque primero que vivían muy cansados están mal nutridos, están mal comidos nosotros estamos bien estamos fresquitos y nosotros vamos a hacer una buena batalla y vamos a ganar, vamos a tener una buena victoria eso es el ejército y en todas las ramas hay que levantar el ánimo levantar el ánimo levantar y así yo creo cuando Maffei dijo eso llegó si un hombre como él que era un hombre tan santo en su forma correcta de ser la vida le dijo a él que en su lienzo hay sangre ruin y cuando hay sangre que sangre ruin hay de que sangre ruin estaba hablando pero estaba hablando a un ignorante un brasileiro ignorante que es de nordestino todo de color le estaba hablando de algo que necesitaba creer en él para luchar y para luchar y luchó y ganó bastante la batalla no ganó la victoria no fue una victoria porque no le ganó el cáncer lamentablemente el cáncer no le ganó pero ganó mucho la vida mucho, mucho tiempo la vida en lo que más él esperaba ganar Maffei yo digo que de cada uno se aprende y yo he aprendido en ningún libro me decía eso que tengo que hacerlo en ningún libro de medicina me explicó eso que yo tengo que hacer cuando estoy frente a una terminal frente a una terminal una vez yo fui a ver a una mujer, una psicóloga que yo la aprecio mucho estaba justamente en la terminal de cáncer cuando la fui a ver a la casa me dijo que le dio las últimas instrucciones el marido estaba ahí en otro cuarto llorando y me dijeron que no sé si esta semana es mi última semana yo necesito maestro hablar con ustedes algo muy privado muy íntimo mío pues me quiero ir de una manera especial y yo pensaba ¿por qué le dijeron todo eso? ¿por qué terminan? ¿por qué le hablan de esas cosas a un enfermo? ¿por qué le explican todo eso que tienen que morir? ¿por qué la condenan? una de las cosas que más cuesta aceptar a un condenado es saber la fecha que la van a condenar eso es lo peor porque la fecha mata el momento mata la fecha, la fecha, la fecha un condenado a morir la silla eléctrica o la horca lo que sea la fecha mata ¿cuántos días me faltan? ¿cuántos días me faltan? ¿cuántos me faltan? ¿cuánto tengo de vida? ¿por qué? ¿por qué? condenarlo más todavía de la condena si tiene una condena ¿por qué condenarlo más? porque el hombre es tan sátiro porque es tan tan diremos así tan sin sentimientos ¿por qué? ¿por qué él lastima tanto? ¿por qué le gusta lastimar al otro hombre? ¿por qué quiere matar al otro? ¿por qué quiere matar al otro? mucho más de lo que está muerto lo que es la muerte por eso yo digo que la fe es necesaria y ustedes dirán ¿qué hice yo con esa mujer? yo le digo mira, si tú haces esta meditación acordate le dije a ella todo puede cambiar todo puede cambiar hay milagros tenés que creer en los milagros pero me dijo el oncólogo me dijo esto todos me afirmaron lo que te afirmaron ellos no te afirmaron lo que Dios dispone para ti vos podés vivir un milagro porque no te da vida lo viviste ese milagro vas a vivir otra vez vas a vivir otra vez ese milagro es el mejor vivir un rato más un tiempo más porque no estaba escrito que tenés que morir mañana no estaba escrito que tenés que morir esta semana porque los oncólogos digan que es la última semana todo cambió porque ella creyó el milagro expedió el milagro el milagro hizo milagro no la fe hizo milagros cuando vemos tantas religiones que hablan de sus milagros de sus dioses que hacen milagros veremos cada dios hace milagros tenemos que aceptar eso que tanto la iglesia tal la iglesia tal la iglesia tal hace milagros o es la fe que hace el milagro la fe el hombre mismo hace el milagro con su forma de pensar con su forma de sentir cuando el hombre cree en algo importante se une a algo importante se une a algo grande pues la fe lo une y ahí se hace el milagro que sea sea Dios sea Jehová sea Cristo sea quien sea alguien se une a eso en un momento y hace fuerza o sea Mahoma o sea Buda cada uno le puso un nombre distinto a Dios será será porque cada pueblo formó otra literatura alrededor de él y otras leyendas alrededor de sus dioses otra forma de Dios salvo será pero la esencia la esencia el mismo Dios de los islámicos es el del cristiano y los cristianos es el mismo de los judíos y es el mismo de los budistas no hay más que un Dios un creador yo creo en Dios porque eso me mantiene mi fe hoy vamos a hablar de bendiciones es un lindo tema no porque sea viernes santo no y si uno fuera viernes santo igual el viernes que viene no es santo y le vamos a hablar vamos a seguir hablando de los viernes de bendiciones y vamos a traer el tema con las bendiciones porque si hablamos de otras cosas pero llega un momento que vamos a hablar de las bendiciones un poquito de las bendiciones tenemos que hablar para darle un color al viernes un color sagrado de lo que me están pidiendo a mí porque quieren que sigamos el camino de la tradición de ellos ellos quieren eso son espíritus son espíritus pero están viviendo entre nosotros nos están observando nos están mirando y nos están queriendo y cuánto de nosotros estaríamos mal si ellos no por su amor por su cariño no lo estamos cuánto nosotros pudimos haber tenido un accidente o una enfermedad especial y no la tenemos cuánto tiempo hace que en mi logia no hay un funeral mucho tiempo eso es muy importante es muy importante pensar que los funerales existen a veces pregunto nosotros no pasamos por los funerales qué lindo que en la logia nos festejamos un funeral hicimos un funeral hicimos un funeral muy grande una vez que fue la madre de Rosarito y allá en Tuizagó desde hace ya tantos años tantos años tantos años yo era mucho mucho más joven y Rosarito era mucho mucho más joven y todos éramos todos mucho más jóvenes en esa época y la estamos velando en Tuizagó porque era una viciada que murió después de eso no hubo más hubo algunas cosas escapatorias hubo unas cosas que se escaparon eran viciados que entraron y salieron ya murieron antes de morir habían muerto para nosotros ya antes de morir sería la doble muerte nosotros las ignoramos y alguien que entró acá que yo quise que entrara a salvar su vida porque estaba condenado a morir y no me la aceptaron salvar que esto no es para salvar no es no es un CTI es una logia acá la gente viene a formarse a creer y no en el último momento de desesperación en la desesperación no hay fe hay desesperación y no hay fe ahí murió no aceptaron ellos de salvarlo aunque sea por sentimentalismo por compasión hubiera querido que la no acepte la palabra compasión para ellos la compasión no existe ¿por qué? porque cada hombre tiene que luchar por sí mismo no aceptan que demos plata a un mendigo no aceptan que ayudemos tiene que la persona que hacerse a sí mismo ayudarlo a la persona para que él mismo pueda servir ayudarlo a enseñarle a pescar pero no darle pescado no darle pescado a nadie no ir a pescar nosotros y darle pescado repartir pescado para ellos no enseñarle a pescar y salir tú mismo a pescar tú puedes hacerlo puedes hacerlo que te falte una red le vamos a prestar la red no te la vamos a dar te vamos a prestar puedes comprarte tu propia red y pescar o tu propia caña le enseñamos a pescar pero no vamos a darte pescado seguro esto es la forma de pensar de un egipcio también piensa que si tú robas no vas preso te cortan la mano condena absoluta había una calle en Egipto en Isma de Karnaca donde están todos los leones donde están las todas las estatuas ahí en la calle de los mendigos porque antes de entrar al templo esperaban los templos de Amón quedaban una una limosna en nombre de Amón en nombre de Amón los atonianos sacaron esto jamás tanto de Amón o de Atón los dos cortaban la mano y a personas que mataban lo mataban la ley de Italión lógico allá en la ley de Italión no vamos a mantener un asesino ni vamos a mantener los ladrones nosotros no vamos a mantenerlos así decían ellos es que el ladrón se le corta la mano y se sigue robando la otra pero nadie va a robar le puedo asegurar sabiendo lo que le espera yo creo que yo no robaría ni por que me quiten una uña y yo no robaría tampoco ni por nada pero digo la verdad que cortar un dedo es terrible y cortar una mano es terrible quiero decir que esto no había robos la gente no había puertas no había nada ¿Para qué? si no había ladrones ¿quién iba a robar? y ¿quién iba a matar? ¿quién iba a ser asesino? ¿cómo va a venir con un arma a sacar la plata? no no existía eso seguro era una sociedad violenta ¿por qué hubo eso? yo digo que la sociedad nuestra es la violenta la nuestra es la violenta la nuestra es la violenta y la corrupta es la nuestra no la de ellas cortar una mano es una cosa y acá a los tiros es otra y matan a veces gente inocente que pasa por la calle o con el asunto de la droga y con el asunto de todo no jamás nosotros vamos a cortar la mano porque robó no hacemos cosas peores nosotros que eso mucho peor entonces si la ley italiana está en la Biblia el cristiano lo aceptó el islámico también lo aceptó el judío quedó ahí al último también en cierto momento lo tuvo a aceptar pero nadie lo practica porque van a decir que esta sociedad mala matan, cortan y matan a la gente porque si uno lo mató lo matan ¿por qué mató? ¿por qué mató? ¿por qué antes de matar no pensás que tú matas una vida esta es tu vida que una vida es siempre una vida y tu vida vale la misma que la del otro o crees que la vida del otro vale menos que la tuya bueno y por eso yo soy enamorado de una cultura de una moral que no digo que me gustaría que fuera ahora estamos en un siglo distinto con otra forma de pensar ahora tenemos otra en Estados Unidos hay cámaras de gases hay la inyección letal no se ahora se mata de otra manera los alemanes mataban también de una forma distinta ya muy, muy técnicamente no, Dios querido no podemos ser tan brutos y cortar la mano los alemanes ponían el gas en el salón y le engañaban a todos que iban a hacer una ducha y los mataban a todos no sé eso nadie los condenó tanto a ellos como que van a condenar a cortar una mano ni el Papa dijo nada el Papa nunca protestó con lo que le estaban haciendo los judíos parece que el Papa le pareció que no puede ser así que debe ser un error los alemanes están equivocados ellos están equivocados mismo abrazó a Hitler abrazó a Mussolini el Papa el Papa Pio los abrazó bueno, no sé porque los abrazó estaba equivocado él no sé pero existió eso al conde Chano le dio la bendición no sé pero son cosas que sucedieron el hombre el hombre seguramente que vino el último Papa que estuvo en tres cruces que estuvo en tres cruces y pidió perdón por todo lo que hizo la iglesia que lindo que lindo por los errores de la iglesia no hablamos de las cruzadas hablamos de lo último no hablamos de la media hablamos de lo último pero con todo eso vamos a hablar hoy de bendiciones y qué significan esas bendiciones cuando un hombre sentía que estaba mal en su casa en su hogar que no se entendía con su esposa porque su esposa era caprichosa y él también era caprichosa o porque era terca y la esposa era terca no sé no se entendían o porque ella vino con otro tipo de costumbres de su casa y él vino con otras costumbres pues se casaron y ahí están chocando con sus costumbres y con su forma de pensar él venía al templo a hablar con el sacerdote que él la bendició para que en mi casa haya más paz y que no discuta con mi esposa ¿hay bendición para eso? hay otro venía y explicaba que mi campo está tan estéril la cosecha de la cebada no salió y la cosecha del trigo no salió y mi vecino todo el trigo florece la cebada florece la mía no florece yo miro al vecino y todo florece lo mío no las mismas aguas tenemos el mismo río y todo lo mismo pero a él le va bien y ahí le va mal ¿por qué es eso? no puedo recibir una bendición para mi tierra una bendición para mi economía venía un hombre que decía constantemente yo tengo una mujer que siempre está enferma cada vez que me acerco a ella está enferma siempre está enferma siempre le pasa algo no habrá algo para que ella pueda sanar y que yo la pueda abrazar y pueda buscar el amor con ella o siempre ella está enferma o yo estoy enferma y cuando ella está bien yo me siento mal y no podemos parece que hay algo entre nosotros que estamos cruzados que el amor no sale que será el mal de ojo hay alguien que nos envidia que somos una pareja linda hermosa tenemos tantos hijos y nos están envidiando hay algo contra eso siempre existe la envidia el hombre es envidioso la envidia existió hace millones de años o no si no digo millones eran miles de años que existe la envidia hay algo contra eso hay algo contra eso entonces vamos a empezar con esas tres con esas tres bendiciones que qué lindo sería empezar un viernes y decir vamos a meditar para que no nos envidien en la casa porque a veces lo envían hasta el auto y justamente uno lo miran y dice qué lindo auto che es nuevo así precioso pum se reventó bueno lógico le hablan que está bien la pareja y la pareja anda las patadas después bueno ¿por qué? andan las patadas siempre andan mal o porque algo pasa que andan mal y alguien que pasó con el terreno con el campo que a él no le no le crece a las plantas serán que los perros le habrán levantado la pata a cada planta no puede ser no puede ser hasta él mismo se siente que está está abojado por los perros no 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 a veces uno se siente así todo y anda mal a veces uno dice pero siempre voy a hacer una cosa a trancadera me cuesta pensar que hay otros que van a hacer van a hacer un trámite le sacan en seguir a mí me dura todo me dura todo es tiempo a mí me tiene que durar mucho tiempo para que me salga y si no tengo que poner abogado si no si un abogado no salgo nunca adelante yo tengo que tener un abogado para mí solo un abogado para que me luche con todos mis procesos pongo un empleado me hace juicio ¿qué hago? siempre tengo problemas todo me viene mal es una pregunta si hay una bendición para esto que tiene que haber algo así como existe ese mal que lo vemos como mal tiene que haber algo un bien que lo tire o lo saque y tampoco no puede haber que siempre siga lloviendo siempre hay un día que para de llover tiene que parar de llover tenemos que tener esperanza que pare pero la gente que viene a verme y me habla de sus problemáticas que tienen y yo veo que que el hombre que esta persona que me cuenta su problema esta persona puede ser con tres mil años atrás me hubiera contado lo mismo porque me hubiera contado el mismo problema que tiene porque esos problemas del hombre son clásicos son clásicos no son nuevos no son de época no no de esta época estos problemas son siempre mi padre mi padre me decía que no quiere salir con el caballo lindo no quiere poner el caballo porque tiene miedo que le envidien al caballo y yo no entendía lo que es envidia yo pensaba que era flecha que le pide a ver el caballo que le pueden ametrallar que los nazis pueden ametrallar el caballo no esto es porque el caballo judío yo pensaba que el caballo judío le pueden ametrallar o le puede empezar dar un tiro puede matarlo y pedirle un caballo distinto un caballo viejo que un caballo nuevo y yo no sabía y mi madre decía respetá a tu padre y no pienses tanto no no pienso tanto pero yo quisiera ser nazi siempre quise ser nazi porque no quise ser judío todos los nazis disfrutaban los chicos iban con la espástica y todos orgullosos y yo era un judío de M todavía mal mirado entonces imagínense que eso es un problema porque yo no quería ser judío quería ser alemán quería ser nazi yo que sabía que es malo o que es bueno pero cuando me faltó una amiguita mía y se la llevaron al campo de concentración ahí empecé a entender los nazis se la llevaron los nazis se la llevaron ahí empecé a aprender un poco lo que es nazismo lo sentí en carne propia cuando rompían cristales a los judíos yo digo bueno serán porque cobran muy caro yo pensaba cobran caro pues yo fui a uno al lado a comprar cuestan caro cobran caro y la gente no acepta cobran caro no sé no entendía todavía problemas era chico en ese momento me acuerdo que yo tenía en un momento tenía siete o ocho años y yo no entendía bien las cosas pero llegué en Alemania a tener trece años catorce y comprendía muy bien lo que pasaba ahí y cómo caían las bombas y cómo era la guerra ya entendía mucho los judíos ya no quiso ser más nazi quiso seguir siendo judío y uruguayo por eso cuando uno habla de envidia me acuerdo de mi padre por el caballo en mi primera niñez que yo sentí que algo había que un caballo nuevo lindo hermoso mi padre no lo quería sacar a la calle con el carruaje entonces lo que pensamos también que un coche en vez de un caballo un coche también lo puede envidiar y puede reventarse el auto uno dice si será o no será existirá o no existirá uno le cuesta aceptar que exista puede no creer viene acá un amigo o un abogado y me dice el otro día dice mira yo me encontré con tal y tal te parece que me puede pasar algo porque tú sabes que es muy envidioso yo le digo que no maestro dijiste que no sí era todo por teléfono tengo que ir allá me sacaste la envidia no no por favor si venís mañana todo se va a arreglar al otro le dijo me le reventaron lo que el auto me pincharon las cuatro ruedas tuvo un problema rompió un paradis el rompió el vidrio y atrás también pero che decime vos dijiste que no va a pasar nada si él me mira el auto dios querido por qué habré dicho que no le metí la pata y ahora me lo sacaste y estaba parado así y yo le estaba sacando la envidia me dice él estás seguro que me lo sacaste que era fuerte eh sí bueno ahora no crees más crees en mí o no creo creo no maestro si vos decís que no tengo más no tengo más eso fue tranquilo me puedo ir a 140 a Puntaleste a 140 y a 150 andando más tranquilo pero mirá por todos lados y muchas condiciones de tránsito no sé pero no pasó más nada lógico que no pasó más nada pero hay que creer o no creer a veces digo ya a veces yo también dudo 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 pero sin embargo porque él me llamó mirá vos es que me encontré con tal no 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 habrá un problema no no qué problema vas a tener le levantaron el auto bueno bueno el auto le dije mira mira amigo el auto no es nada no el auto no es nada me dieron echo algo a mí dice está todo se arregla las cubiertas se arreglan enseguida y ya me cambiaron el vídeo de atrás fui al Audi y me lo arreglaron bueno está es un auto Audi bueno un auto está existe eso existe a veces piensa que existe tiene que existir eso existe hay que sacarlo ah holanda casas embrujadas ay yo creo que existe uff si habré visto casas embrujadas bueno todo eso es lo interesante lo que vamos a hablar hoy y hoy vamos a hablar de las bendiciones vamos a hacer la bendición que es de la envidia porque todas esas cosas muchas son de la envidia que es decir que nos están haciendo mal o sin querer sin querer sin querer como una hermana sin querer a la hermana a la propia hermana que estaba embarazada le miraba siempre la barriga y diciendo ella siempre consigue todo ella tiene novio tiene marido todo tiene yo no tengo nunca nada a mí nunca he vivido nada ella tiene todo y de repente puf empezó a hacer pérdida la muchacha se empezó a sentir mal y bueno tuvo que ir y y y va el médico y el médico le receta todo todo pero porque es que tú y no pasa nada todo va a andar bien pero y fue nada más que eso no pasó nada o pasó algo o pasó algo tú que le pasó algo así nomás le vino le empezó a mirar las pérdidas una mujer que 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 estaba embarazada yo le dije que saliera de la casa porque vivía con la hermana y que saliera de la casa de la casa de los padres que se fuera a vivir a otro lado ¿por qué? y yo le pude decir a la mujer que ella se vaya de la casa por la hermana no voy a hablar de esas cosas se dice ¿por qué no se independiza? no podemos todavía porque él no gana mucho y yo mi sueldo es chico no podemos pagar un alquiler todavía y que estamos guardando plata para para tener una plata junta para entregar por una casita ah y no pueden salir ahora no nos podemos cuidar así que por ahora tenemos que estar tranquilos digo ¿qué hago? en cualquier momento ella con la fuerza de la hermana va a perder el hijo no va a tener un problema algo va a pasar ¿qué hago? ¿cómo le explico? no le puedo decir la hermana le está haciendo mal no es la madre no le hace mal la hermana la quería muchísimo pero el inconsciente de ella el inconsciente de la hermana hace mal ¿por qué le estaba haciendo mal? porque ella nunca tuvo nada nunca tuvo novio nunca tuvo nada y la otra siempre tuvo todos novios y tuvo siempre ella es la diva la linda la otra es la fea ¿qué hacemos? nunca tuvo novio nunca tuvo novio ningún novio se interesa por ella y ahora ella tiene un marido tiene todo ella tiene otro hijo anterior y ahora tiene otro mamá pará tiene todo y yo no tengo nada ella dice pobre yo pienso que mi hermana es la chica de suerte ella tiene todo y hace así ella tiene todo así tiene todo pero atrás de eso hay un veneno hay un veneno yo nunca tuve nada a mí nadie me mira no sé pero ella tiene siempre fue ella fue la mejor en la clase fue siempre la mejor ella fue la banderada ella siempre fue la mejor salió salió Miss toda ella ella siempre ella y yo nunca llegué a nada ¿qué voy a hacer? pero entonces ella la mira la mira y yo pienso que todo esto va a reventar está embarazada ahora el embarazo es una mujer que está en una situación delicada y sensible ella puede sentir esa fuerza negativa de la hermana y no puedo sacarla de ahí pasó lo que tuvo que pasar perdió el hijo eso también pasó entonces yo digo todo lo que yo sé que va a pasar ¿cómo pasa? ¿por qué pasa eso? ¿por qué pasó? todo eso tenemos que buscar las bendiciones porque el ser humano lamentable tiene sus problemas y sus envidias si decimos sí creemos o no creemos la envidia bueno uno dice cuesta aceptar pero que hay brujas hay uno dice que no las hay pero que las hay y vamos a ser hoy la que sigue para tantas cosas tanto para el trabajo tanto para la parte afectiva tanto para un hijo como una mujer que no quedaba embarazada no quedaba nunca embarazada nunca porque la hermana no tenía hijos y no aceptaba que ella tampoco estuviera entonces la fuerza era fuerza tremenda era perdía, 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 perdía y siempre perdió y siempre estéril y siempre estéril llegó un momento que ya no podía tener más hijos y yo le dije no, usted ya tiene ya está cumpliendo sus 41 42 años quédese quieta adopte y no sé si adoptó porque yo la perdí esa persona no sé si me hizo caso no querían adoptar pero va eso existe pero todo eso es la realidad es la realidad y el ginecólogo decía estaba todo bien todo bien hizo su hizo su hizo su fue a clínicas fue a tantas cosas hizo todas todas las cosas que se hacen alternativas ya no funcionó nunca pudo tener un hijo nunca pudo quedar tener un hijo quiere decir que algo clínicamente estaba bien todo bien pero el hijo no viene corte, 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 corte ¿y qué te dijo el doctor? dijo que yo estoy bien que posiblemente yo quede embarazada ah, qué bueno la hermana decía ay qué lindo que vas a quedar embarazada ya es tiempo que quede seguro seguro ella también quería que lo tuviera el un yo sí pero el otro yo no el otro yo es el más fuerte el del silencio el que no habla el amor que ella tiene por su hermana no es suficiente como el otro que destroza la envidia y hoy vamos a hacer la meditación de la envidia no es la meditación que es la bendición de la envidia tenemos bendiciones porque son bendiciones y que están unidas a un creador a la fuerza más divina que el hombre siempre tiene en lo que creó la vida tenemos que llamarlo eso gran arquitecto Dios el hombre no importa y el nombre de Dios tampoco le importa Mahoma, Cristo, Jehová no importa siempre nosotros entendemos que hay una esencia divina en todas las cosas importantes es una meditación en aquel entonces era una oración era buscar la belleza la belleza de la persona espiritual para que le salte para afuera o mejor dicho Shekinara 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 la Shekinah es una belleza interior los judíos también la tienen eso la Shekinah lo dicen los judíos que ven a un rabino le dicen que tiene la Shekinah o tiene algo así también Cristo lo vemos con esa esa luminosidad hecha tanto por los grandes artistas cuando los han creado o la Virgen María tiene la luminosidad en la cabeza se llama la Shekinah algo que ilumina también lo tuvo Mahoma lo tuvo Moisés con sus cuernos todo eso era Shekinah los judíos dicen Shekinah los egipcios dicen Shekinah Shekinah el Shekinah en Shekinah en Shekinah hará es la gracia de Dios con la energía divina poder enfrentar todas las envidias que nos cortan para ti tantas situaciones que por el trabajo estamos perdiendo un presupuesto y no lo aceptan otro presupuesto y no lo aceptan pensar que otro presupuesto mucho más alto no sé lo aceptaron el mío no lo aceptaba que vino el mío nada lo mío era mejor yo hacía tanto trabajo y aceptaron el otro no entiendo por qué me hechazaron el presupuesto no entiendo por qué no me aceptaron a mí en el trabajo no acepto por qué me echaron no acepto tantas cosas que no acepto me cuesta aceptar hay injusticias y hay injusticias contra esa injusticia tenemos que luchar la Shekinah es eso la Shekinah era tan linda hacer no la hacían parados así y hacían el cruce de las manos el cruce de las manos la persona estaba abajo sentada mirando al parte este o mirando la parte donde sale el sol hacia el oriente y el de atrás el sacerdote decía Shekinah 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 y esa bendición cortaba todo yo como si viene un paciente yo no le puedo hacer Shekinah claro me dice está loco enloquecer a mí no puedo hacer esas cosas porque me ven como maestro estamos en el siglo XXI no puedo hacer todo eso no porque parece que había un show ahí atrás no y no me gusta hacer el show pero sería importante hacerlo no el show sino la tradición el ritual de Shekinah no hacerlo bien como lo hacían los egipcios porque así servía así que hay que hacerlo pero yo le hago Shekinah aralo lo divido lo hago Shekinah lo hago distinto yo divido la misma bendición en la meditación cuando se quiere acordar a la persona está meditando con Shekinah distinto porque hace Shekinah va abajo o hace otra otra cosa combinada pero yo le inserto en Shekinah cuando yo veo que hay un problema que hay que tirarlo hay que sacarlo